Buenas noches gente, están tirándose del agua en las villas, siempre se tira el cartón de la bomba, enfrente de la iglesia está la bomba de agua, siempre se tira, unos segundos nada más para que vean un tiradero de agua limpia, de agua limpia, ahí va todo el agua, todo el bulevar. Todo el aguacero limpio, pura agua limpia, mire, todo el agua, vamos a ver gente, tiradero de agua como siempre aquí en las villas, en el bulevar las villas siempre se tira, nunca regla, siempre, toda la vida es lo mismo, tiradero de agua, mire, mire, bueno gente, mire, ya ven como viene allá, mire, tiradero de agua, mire, la laguna que se hizo allá enfrente, eh, digo que no hace nada, la copa o la CEO del gobierno, como quieran decirle, son muy cochinos a esta gente, lástima, tiradero de agua, mucha gente de colonia, que no tienen agua, pero bueno, más o menos un minuto ahí, bueno, fin del video.